a llamar me cuelga de nuevo. Lo siento, pero yo no puedo ayudarla con eso, señora. Si le pidieras que viniera, lo haría, ¿verdad? Mire, eh, Selchukla, eh. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, la inauguración de El Salvador, Vinaes. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, la inauguración de la nueva biblioteca nacional de El Salvador, Vinaes. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, la inauguración de la nueva biblioteca nacional de El Salvador, Vinaes. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, la inauguración de la nueva biblioteca nacional de El Salvador, Vinaes. A continuación, la inauguración de la nueva biblioteca nacional de El Salvador. Vinaes. Buenas noches, presidente. ¿Qué tal? Señor presidente, buenas noches. Bienvenido a la biblioteca nacional de El Salvador. Gracias. Buenas noches, señor presidente. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Señor presidente, le damos la bienvenida a la biblioteca nacional de El Salvador. Muchas gracias. Una biblioteca que tiene una característica principal, es la biblioteca más moderna y más grande de la región. Bueno. Buenas noches, señor presidente.